A propósito, digamos que la comunidad judía en Chile criticó en duros términos la reunión que sostuvo el presidente Gabriel Boric con el líder palestino Mahmoud Abbas en medio de este conflicto con Israel. Ello previo a la participación del mandatario en la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde Nueva York, la información ahora es en vivo con José María del Pino. Hola José María, buenas noches. Hola Ramón, muy buenas noches. Primer día de esta gira de tres días en Estados Unidos en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde el presidente Gabriel Boric aterrizó a las 11 de la mañana y comenzó una intensa agenda que comenzó con una reunión bilateral con el líder de la autoridad palestina Mahmoud Abbas. Una reunión privada a la que la prensa no tuvo acceso, solo ingresaron las cámaras de ambos gobiernos, son las imágenes que en este minuto estamos viendo. E inmediatamente terminada esa reunión, el presidente Gabriel Boric emitió el siguiente tuit y quiero leerles una parte. Dice, hacemos un llamado a la liberación inmediata e incondicional de rehenes por parte de Hamas, ya que Israel cumpla sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio. Él mostró una imagen donde aparece con Mahmoud Hamas y después aparece la comunidad judía, también en Twitter con un comunicado propio. Y les voy a leer una parte de lo que dice este comunicado de crítica. Dice, si Chile realmente quiere contribuir a la paz en Medio Oriente, debe dejar la condescendencia cómplice con Hamas y Hezbollah, que lo único que logra es dejar la causa palestina capturada por el fundamentalismo islámico en manos de Irán y de sus proxys. Dicen que reconocen el legítimo derecho del presidente a reunirse con interlocutores, pero que el mensaje que envía es reunirse con un líder que, a juicio de ellos, permitiría que se desarrolle terrorismo impunemente en su territorio. Hay que decir que hablamos con el canciller Alberto Van Claveren y calificó de injustas las declaraciones de la comunidad judía. Pidió recordar que el presidente Boric está insistiendo en la liberación de los rehenes también que están capturados por Hamas. Luego de esto, llegó a Naciones Unidas. En la cumbre del futuro, hizo un llamado claro y categórico a reformular la ONU porque a su juicio no responde al mundo en el que estamos viviendo. Veamos ese momento. Lo hemos visto en diferentes casos, en donde un país u otro, según el conflicto geopolítico, veta una resolución, por ejemplo, en el caso de Palestina recientemente, con el veto de Estados Unidos, o anteriormente lo hace Rusia respecto a algún otro conflicto, si es que no le gusta esa resolución. Pero sucede que el mundo ya no es así y que estos países no debieran tener derecho a veto y que el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Seguridad, no está representado el mundo como es hoy. Tenemos que decir, Ramón, que luego de eso sostuvo reuniones bilaterales con el presidente de Guatemala, Arevalo, pero también con el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. Nos han dicho de la oficina del secretario general, hablaron sobre derechos humanos, sobre paz, sobre la modernización de la ONU y sobre los conflictos que está viviendo el mundo. El presidente Boric abrió la segunda jornada de esta cumbre por el futuro que, insisto, busca actualizar los objetivos de desarrollo de la ONU, que eran para el 2030, ahora el 2045, y modernizar sus organizaciones. Pero el pacto no dice cómo hacerlo, solo el compromiso de los líderes de Estado a avanzar en ello. Seguimos en las próximas jornadas analizando entonces todos los ámbitos de esta visita y de esta gira del presidente de la República y su presencia ahí en Naciones Unidas. Gracias, José María.